San Valentín Diocesa, una iniciativa de la Fundación de Colegios Diocesanos para impulsar la donación de sangre. Durante toda una semana, 46 colegios diocesanos en 30 localidades diferentes abrieron sus puertas a la donación. Un proyecto que culmina durante la Semana de San Valentín, pero que es fruto de meses de trabajo común entre profesores, alumnos y familias. Un proyecto de aprendizaje y servicio en el que se combina la formación de los alumnos en diferentes materias con la prestación de un servicio a la sociedad. Este macro proyecto surgió porque la Fundación lo propuso para realizar en todos los colegios diocesanos. Nosotros vimos que era un APS muy interesante para trabajar en nuestro centro y que lo podíamos realizar porque realmente es una necesidad la falta de sangre hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, al ser un APS, sabéis que se trabajan los contenidos en los cursos curriculares haciendo un servicio a la sociedad y lo más importante es la motivación de los alumnos y los valores que estamos trabajando. La solidaridad, el altruismo, el compromiso, la responsabilidad, el darse a los demás, que para nosotros es muy importante. Los alumnos tanto de bachiller como de infantil trabajaron todos los contenidos relacionados con la donación de sangre, desde asignaturas como biología. También trabajaron los valores como la importancia de ayudar a los demás, pero además tuvieron la oportunidad de desarrollar su creatividad decorando los centros escolares y preparando trabajos manuales para agradecer a los donantes su generosidad. Un proyecto que han hecho los colegios 10 de Sanos para que la gente se anime a donar sangre y salvar muchas vidas. Hemos hecho cosas en clase, hemos hablado de la sangre en clase. A mi familia y a mis amigos iban a venir a donar sangre. Que la gente se anime a donar sangre. Hicimos unos carteles entre toda la clase y fuimos repartiéndolos por todo el barrio. Los llevamos a casas de comidas, a la policía, al polideportivo, a los mercadonas, a alguna farmacia y sobre todo también a algunos bares cerca de aquí del colegio. Era un trabajo en conjunto y poco a poco se fue formando un vídeo que mi compañera y yo fuimos haciendo y nada, se quedó en un vídeo de cuatro minutos que a la vez informativo intentamos hacerlo como apto para todos los públicos y que más o menos fuera información que no todo el mundo sabe, pero que se pudiera entender, pues lo pudiera entender un niño o una persona mayor, todo el mundo que quisiera donar, intentando incentivar a que la gente pueda venir y donar al colegio. A la mayoría de la gente le entusiasmaba mucho y de hecho nos decían que lo iban a decir a los clientes. Con este proyecto no solo se movilizaron las familias, también los vecinos de los barrios de alrededor de los colegios. E incluso algunos alumnos más mayores decidieron dar el paso y convertirse en donantes con los 18 años recién cumplidos. Cumplo 18 en enero, los acabo de cumplir y ese mismo mes nos habían propuesto esto de venir a donar sangre, el que pudiera. Yo cumplía los requisitos y me pareció muy bien esto de venir a donar sangre, es algo que yo lo había pensado, algo que podía hacer ya cuando pudiera y se me ha presentado la oportunidad muy fácil aquí en el colegio, entonces decidí hacerlo. Yo cumplí los años el 31 de octubre y bueno, a pesar de que yo soy muy aprehensiva con todo el tema de la sangre, de las aguas, siempre es una cosa que yo había tenido presente, incluso también la donación de órganos, siempre es una cosa que yo he querido hacer, sobre todo porque también lo entiendo como no una cosa que va a ayudar a la persona que reciba mi sangre, sino al entorno de la persona. Y he tenido a familiares en situaciones similares, entonces pues nunca ha sido una cosa que me haya pensado dos veces, independientemente de mi aprehensión o esas cosas. Un proyecto que pone de manifiesto una vez más la labor de los centros diocesanos no solo en educar y formar a los alumnos, sino también de ofrecer como entidad un servicio para el bien común. Precisamente en este momento en el que las donaciones se han visto muy reducidas a causa de la pandemia. Para llevar a cabo esta iniciativa, los encargados de cada centro han recibido formación por parte de los especialistas de escolas ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia. Desde la fundación se está formando al profesorado en APS junto con la Universidad Católica y de diferentes iniciativas que se han ido poniendo en marcha surgió esta, tan bonita de poder dar sangre y ayudar a los demás. Y que implicaba también que todos los alumnos y el profesorado implicara también en este proyecto que la verdad es que la respuesta está siendo fantástica. Los alumnos participan luego, los padres, las familias, la gente del barrio y fundamentalmente eso. Que bueno, que esto no se quede en una cosa puntual, sino que realmente sirva y ayude sobre todo a los alumnos y a la gente y que pueda repetirse más veces. Gracias.